¿Convertir un piñón viejo de bicicleta o un pasador de bicicleta en obra de arte? Bueno, tal vez a usted y a mí no, pero sí al rey de la chatarra. Vamos a conocerlo. Este es un carburador, piñón de bicicleta, aquí hay materia prima. Mi nombre es Henry Chacón Brenes, escultor ambientalista. El lema de mi obra es arte en armonía con el ambiente. Tratar de aportar un granito de arena en el asunto de un planeta tan enfermo y tan trastornado que tenemos. Henry no tiene estudios en arte ni nada por el estilo. Sin embargo, ve obras en lo que muchos llaman basura o desecho. Yo era soldador del ICE en el proyecto Arenal en Tilarán. Y en esos proyectos sobra mucha chatarra. Sin estudios y sin nada, he podido a lo largo de muchos años tener obra en 18 países. Hace que la chatarra se convierta en obras que tienen un costo que va de los 500 mil colones a los 8 millones de colones. Esta obra se llama La Panza de Sancho. Esta panza es un tostador de café, ¿verdad? Este tostador de café tiene más de 100 años. Su trabajo lo exhibe en el anfiteatro de Villa, en Ciudad Colón. Son más de 100 obras. Unas inclusive las hizo pensando en la pandemia. Esta obra representa a la humanidad enfrentando el COVID. Y podemos ver un detallazo aquí con los pelos parados de punta. Esta parte azul, este círculo representa el planeta, ¿verdad? Con una escultura en piedra. Esta piedra fueron traídas de vallaballena. Esta se llama mascarilla en pandemia, ¿verdad? De alrededor del mundo había como cierto miedo, ¿verdad? Como cierta paranoia. Esta obra que ustedes están viendo acá se llama Ciudad Colón 2075. Y la idea del artista es que precisamente se vea o se contemple en ese año. Nada en esta obra lleva materiales frágiles. No lleva elementos que se puedan doblar o que se puedan quebrar. Porque más bien todo lo contrario. Y tiene que ser una obra muy sólida, ¿verdad? Con su trabajo pretende hacer reflexión y dar mensaje. Por ejemplo, esta fue dedicada a un ambientalista. Todas las tortugas que yo hago son en honor a Jairo Mora. Como todos recordamos, él fue asesinado hace varios años. La idea de esta escultura es que sea un mensaje. Que por favor cuidemos y apoyemos a toda la gente que trabaja en el área de conservación cuando llegan las tortugas a desobar. No tiene corona ni grandes lujos a su alrededor. Pero convierte los desechos en obras de arte. Así pasan los días del rey de la chatarra. El hombre que hace un trabajo único y de paso ayuda al planeta.